Hola, en esta oportunidad voy a relatar un hecho que es una enfermedad para completar las clases de anatomía para los guitarristas. Esta va a ser la última clase. Comienzo. Habíamos dicho que el extensor común de los dedos extiende los cuatro últimos dedos, es decir, el índice, el medio, el anural y el meñique. Voy a poner como ejemplo al dedo índice. El extensor común llega hasta la falange que se encuentra más cercana a la mano, que se llama falange próxima o proximal. Allí se divide en tres partes. Una parte media y dos partes laterales. Eso hace que el tendón pierda fuerza para extender las dos últimas falanges, que son la medial o media y la distal o distante. Entonces, en el caso de que los músculos interocios interocios y lumbricales, que son los que se ocupan de las dos últimas falanges, se encuentren inútiles o paralizados, ocurre el siguiente fenómeno. El tendón, extensor común, en este caso del índice, intenta actuar sobre el dedo para completar la función, pero no lo puede hacer porque no tiene la colaboración de los músculos interocios y lumbricales. Por lo tanto, intenta levantar la falange a la cual está adherido, que es la cercana, y hace una extensión exagerada, es decir, la levanta por demás, para intentar levantar el resto del dedo. Pero como los interocios y lumbricales no están actuando, el músculo flexor vence al extensor y el dedo se coloca en esta posición, que se denomina posición de garra. Si esto ocurre con todos los dedos, la mano se transforma en una garra que resulta inútil para usarla en cualquier tarea. Por lo tanto, es necesario hacer una reparación quirúrgica para que vuelva a tener una función aproximada. Recordemos que a este extensor común se le suma el extensor propio del dedo índice. Y ahora paso a la siguiente operación. Aquí lo tenemos al extensor propio del dedo índice, que lo voy a cortar por el medio en dos cintas, como va a ser el médico cirujano con el extensor propio del dedo índice. Una de las cintas, el que queda para el lado izquierdo en este caso, o para el lado del pulgar, la ubica ayudando a los interocios de este lado que están paralizados. Y la otra cinta que se obtiene, lo adosa al tendón que tira en el costado del dedo medio. Por lo tanto, este extensor propio del dedo índice pasa a cumplir funciones como si fuera un músculo interocio o lumbrical. En el dedo índice y en el dedo medio. Esto hace que al accionar el extensor propio del índice, tracciona sobre la membrana y endereza el dedo. Y también el otro dedo endereza, quedando solamente los otros dos en garra. Esto hace que la mano se vuelva útil para tomar cosas, para trabajar, agarrar herramientas, etc. Con respecto al otro extensor propio, que es el del meñique, también es cirujano, corta por el medio. Y obtiene dos cintas, como pueden ver. Una va a ir a ayudar al tendón interocio y lumbrical del dedo anular. Y en la otra cinta va a ir a parar al dedo meñique, también en el mismo lugar que tironeaba el interocio. Este tendón, al ponerse en tensión, va a elevar las dos últimas flanje y la mano va a funcionar, no perfectamente como si tuvieran los interocios lumbricales vivos o útiles, sino que aproximado, lo que permite superar la mano de garra. Gracias. 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 Gracias.